Quiero darle también las gracias muy especialmente a la nueva delegada del Gobierno, a mi compañera Ana Cobo... ...que aunque hubiera querido estar aquí esta mañana y acompañarnos, pues finalmente por motivo de agenda no ha podido hacerlo. En su papel de linarense y de delegada de innovación, Ana Cobo ha sido una de las principales valedoras... ...del conjunto arqueológico de Cástulo en el marco del proyecto Forum 2010... ...y ahora pues en su papel de máxima autoridad del Gobierno andaluz en Jaén, estoy segura de que va a tener también... ...una firme defensora de Cástulo y eso es algo que nos da tranquilidad y además nos enorgullece. Vamos a clausurar un campo internacional de trabajo sobre el que no puedo hablar de forma aséptica... ...sino con la emoción que da saber que desde la Consejería y dentro del marco del proyecto Siglo XXI en Cástulo... ...se ha puesto en marcha una iniciativa que realmente merece la pena. Y lo digo además con el sentimiento que da haber visto el trabajo de campo, sobre el campo... ...y también con el sentimiento de haber palpado la ilusión, el compromiso y la profesionalidad... ...de quienes se han entregado a este espacio de trabajo. Desde Marcelo, el director del conjunto para el que Cástulo es ya un apéndice inseparable de su vida... ...hasta los arqueólogos y arqueólogas, investigadores e investigadoras nacionales e internacionales... ...pasando además por ese en medio, diría, entrañable de voluntarios y voluntarias que soportando altísimas temperaturas... ...se han dado por entero a dialogar con la tierra para rescatar, dar a conocer, conservar y divulgar nuestro patrimonio... ...y con este afán hacer a Linares, a nuestra provincia y en suma a todos y a todas mejores. Cástulo es mucho, el tiempo lo dirá. Simplemente tenemos que esforzarnos porque ese tiempo de reconocimiento, ese tiempo de apuesta decidida por el conjunto arqueológico venga pronto. Cuando en el área conocida como la Torre Púnica, hace muy poco aparecía ese erote, ese alado dios griego del amor... ...que estaba grabado en un cristal de roca, nos volvíamos a situar de nuevo en las portadas de las revistas de prestigio nacionales e internacionales... ...con todo lo que ello implica, en un tiempo de olvido, en un tiempo de desesperanza y en un tiempo de empobrecimiento de la inversión en cultura y en patrimonio. Las personas expertas describieron entonces ese hallazgo como una muestra excelente de la joyería de los siglos I y II. Segundo, metafóricamente yo diré que la joya más preciada que encierra Cástulo no es este ni otro hallazgo, como la patena de Cristo en majestad. La joya que encierra Cástulo es haber sabido conjugar perfectamente los esfuerzos de muchas instituciones y empresas... ...de personas profesionales y expertas, de investigadores e investigadoras de prestigio, pero sobre todo y entrañablemente... ...de una ciudadanía comprometida a través del voluntariado que pone en práctica eso que todos y todas deseamos. Democratizar el acceso a la cultura y al patrimonio y con ese aprender a defenderlo, amarlo y divulgar ese amor. Yo quiero muy especialmente darle la gracia a todos y a todas de corazón. Pocos sitios en tiempos que son de su unión generan sinergias tan productivas y que tanto levantan nuestra autoestima. Después el director del conjunto arqueológico, Marcelo, con esa mezcla que no es muy habitual encontrar de humildad y sabiduría... ...no hablará de los descubrimientos. No podíamos tener, y he de decirlo, mejor director. Los sueños y los esfuerzos unidos han trabajado en el Área 1, donde se sitúa el edificio público altoimperial y la judería... ...conectando las calles adyacentes al edificio monumental. Puedo asegurar que todos los trabajos en todas las áreas van encaminados como este a mejorar algo que está muy en la línea... ...de lo que se está haciendo en Cástulo, las posibilidades de presentación pública del yacimiento. Accesibilidad, democratización y comprensión son tres palabras claves. En el Área 2, donde se encuentra el edificio cristiano, también se ha trabajado en la conexión de este espacio... ...con otros ámbitos, con otros espacios excavados en años anteriores. Rigor y maravillosa continuidad. En el Área 3 han tenido su centro neurálgico los investigadores de la Universidad de Chapman, un equipo dirigido por Justin St. Paul Walsh... ...que el otro día me hablaba con la más absoluta ilusión de esa casa del siglo III-IV, a la que ya sorprendentemente se le va viendo el volumen. En el Área 4, la Torre Púnica salió, junto con muchas otras cosillas, el erote y también en el Área 5, en el Área de la Necrópolis... ...se ha tenido la oportunidad de descubrir dos nuevas tumbas. Lo verdaderamente importante es que desde junio 40 jóvenes arqueólogos y arqueólogas nacionales e internacionales... ...han trabajado para enriquecer la visión de cástulo con la mirada de otro ojo, con una perspectiva de internacionalización... ...que enriquece, desde la productiva otredad, nuestra comprensión de este conjunto arqueológico... ...que hoy por hoy es siempre cara amable, buena noticia, focos generadores de conocimiento... ...y también de reivindicación de la necesaria investigación de la arrinconada IMAX de Maíz. Por ello, a todos ellos, a todas ellas, como representantes de la Junta de Andalucía... ...quiero prestarles reconocimiento y homenaje y transmitir un agradecimiento sin medias tintas. Gracias por venir, por estar, por dejar conocimiento y difundir cástulos. Gracias también, muy especialmente, y vuelvo a reiterarlo, a los voluntarios, a las voluntarias... ...y a quienes luchan por cástulos, los demás así seguiremos, porque es lo justo. Muchas gracias por tanto y por todo. Bueno, principalmente, desde el Ayuntamiento de Linares, pues, dar la bienvenida a los representantes institucionales... ...disculpar que hoy no puede estar con nosotros Daniel Campos, que realmente es el concejal de patrimonio histórico... ...y uno de los mayores valedores de que Cástulos haya, tenga también hoy la importancia que tiene... ...con la colaboración de este ayuntamiento. ¿Qué decir desde el Ayuntamiento de Linares de Cástulos? Pues, es nuestra joya, es la joya de la corona de nuestra ciudad, sin duda alguna... ...lo que todos los años ya nos van mostrando, todos los años los linarenses ya esperamos, como ha dicho la delegada... ...que ese descubrimiento de Cástulos nos vuelva a hacer portada de tantas y tantas revistas especializadas... ...de tantos y tantos medios de comunicación, decir que Cástulos es nuestro pasado... ...y que sigue siendo nuestro futuro, es decir, esa es la visión que desde el Ayuntamiento de Linares mantenemos... ...haciendo balance de este campus internacional, decir que desde el Ayuntamiento estamos muy satisfechos... ...muy contentos de que se haya podido hacer, de que esta suma de esfuerzo por parte de todas las instituciones... ...nos permita que se haya llevado a cabo, que se haya realizado y que nos muestre la satisfacción que nos han mostrado... ...cuando previamente hemos realizado la visita a los participantes, valorar que desde el Ayuntamiento se ha permitido... ...gracias a la Cámara de Comercio, pues que se puedan tener alojamiento y sin duda alguna, pues lo que reiterar eso... ...que la sinergia entre todas las instituciones, pues permite que sigamos colaborando y que esa suma de esfuerzos... ...sin duda alguna, pues siga atrayendo recompensas. Desde el Ayuntamiento de Linares... ...esperamos que esto siga adelante, lo esperamos con los brazos abiertos, que hayan estado muy bien en esta ciudad... ...que para nosotros es un orgullo recibirlos y que sigan trabajando como hasta ahora... ...porque seguimos esperando mucho, tanto de la ciudad de Vero, Romana de Cástulos... ...como de los trabajadores y los voluntarios que hacen sus esfuerzos para que esta ciudad siga saliendo adelante. Muchas gracias. Hemos vuelto a tener la feliz convergencia de muy distintas instituciones, con un mismo fin... ...y también hemos consultado el trabajo de muchas personas, siempre cercanos... ...nuestros voluntarios de Linares, de Ipro, del 28 de febrero... ...los colaboradores que desde hace años trabajan con nosotros en el museo... ...pero también lejanos. Nuestro empeño era demostrar que tenemos una responsabilidad... ...de conservar y cuidar Cástulos y actuar en lo local... ...pero siendo conscientes de que Cástulos encierra un interés de carácter general. Yo me gustaría subrayar el papel que en esta edición ha desarrollado la Universidad Chalmers... ...porque implica el inicio de una línea que nos parece muy interesante. Cástulos tiene que ser un lugar de llegada de gente que contribuya a conocer... ...y a difundir el sitio a largas distancias. En cuanto a los propósitos de las actividades concretas de este año... ...siempre ponemos el énfasis en aquello nuevo que nos han permitido conocer... ...pero en este año convendría quizás poner el énfasis en la necesidad... ...de la excavación arqueológica como un instrumento y una medida imprescindible... ...para conservar aquello que estamos descubriendo y para adecuarlo a la visita pública. Digamos que nuestro interés por conocer no es un interés gratuito... ...sino que está directamente encaminado a fortalecer los recursos... ...que tiene ahora mismo la ciudad de Cástulos... ...para consolidar el aprovechamiento público que se viene haciendo. Me interesa el conocimiento pero nuestro proyecto es sobre todo un proyecto de intervención... ...y en esa línea venimos trabajando. Este año en el área 2 se ha hecho la excavación arqueológica... ...que es necesaria para la ejecución de un proyecto de obra de conservación... ...de ese edificio tan singular de donde procede la Patena de Cristo. Este año también en la Torre Pública hemos dado un paso más en su conocimiento... ...de nuevo para proponer un proyecto de adecuación de ese magnífico mirador... ...que será en el futuro la Torre Pública. ...y también en la misma dirección hemos podido resolver en torno al área 1 y al ámbito... ...donde ya en años anteriores se documentó la jodería. Hemos podido resolver un problema que para nosotros era importante... ...que era el trenaje de esa área de excavación... ...y recuperando la antigua alcantarilla, la antigua cloaca que todavía estaba ahí esperando. De manera que puede parecer un pequeño problema... ...pero para nosotros el poder desentrañar la alcantarilla ha sido especialmente interesante. Hubo un momento en el que dejó de funcionar. Nos está marcando el momento en el que la ciudad entró en crisis... ...cuando fue incapaz de atender el saneamiento básico de la ciudad. Desde un punto de vista eso tiene su sentido y lo estamos buscando desde hace tiempo... ...pero también nos sirve para otra cosa que volver a ponerla en uso... ...para que drene esa misma zona, que es lo que vamos a hacer. No quiero extender ni más, quienes me han precedido en el uso de la palabra... ...han contado más extensamente en qué ha consistido la experiencia de este año. Gracias.